Hola, mi nombre es Patricia Roche. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza Cúber. Mi nombre es Adita Montaños. Mi nombre es Gabriel Chávez-Sebane. Soy Marisato Folletti. Mi nombre es Alcibe Poikiel Lezoro. El evento fue muy enriquecedor. Sobre todo, muy importante para la gente que trabaja en incendios forestales. Pero también para nosotros desde las organizaciones de la sociedad. El intercambio de experiencias en su totalidad, súper bien. Porque nos damos cuenta de que, de reconocer lo que nos falta todavía por aprender. Eso nos hace a nosotros aumentar el conocimiento. En cuanto a lo que nosotros ya sabemos, pero que nos falta por agregar algo más. Son importantes estos eventos porque vos recabas la información necesaria. No solamente la información que vos manejas, sino que podés compartir, saber qué piensan los demás, cuáles son las actuaciones de los demás, cuál es el papel que ellos están haciendo. Este evento nos va a ayudar para accionar, ¿no? De tal manera de que ya hay estrategias de comunicación, ya hay ponencias buenas con respecto a lo que es la gestión del incendios forestales. Ponernos de acuerdo entre ambos países, de cómo actuar, de sentar esas bases, esos lineamientos, es primordial en caso de los incendios forestales que no tienen en cuenta los límites de los países. Esto se debería hacer, si se podría decir, casi todos los años, en los primeros meses del año, ¿no? Para tratar de planificar o hacer algunas acciones para tomar en cuenta en el tema de los incendios, ¿no? Son necesarias volver a sentarnos cada cierto tiempo y analizar en qué estamos avanzando, asumir ciertos papeles, asumir responsabilidades. Hemos terminado entre guaraní, besiro, quechua, aymara, hemos terminado hablando el mismo idioma en cuestión de incendios forestales. Y los incendios, sobre todo en los últimos años, traspasan todas las fronteras. Y es una manera de poder conocernos, que esas personas del país hermano tengan cara, nombre, apellido, y que pueda ser más fácil la comunicación a la hora de poder prevenir y gestionar, combatir los incendios una vez que haya.